Los conductores infractores no tendrán escapatoria, serán vigilados las 24 horas por cámaras instaladas en semáforos que permitirán evidenciar a los que no respeten las normas de tránsito, señalando la fecha y hora en una notificación que llegará a domicilio respectivo. Una cámara captura al infractor las imágenes de la infracción, a través del correo certificado llegan las fotos con el comparendo, las orientaciones, indicaciones sustanciales para que las personas puedan acercarse y pagar su infracción. Hasta el momento la prueba piloto ubicada por la Secretaría de Tránsito en la calle 13 con carrera 66 arrojó un aproximado de 500 comparendos diarios.